porque en los próximos días una empresa noruega se encargará de retirar los artefactos explosivos ubicados en la frontera entre Perú y Chile, lo que dará inicio al desminado de la mencionada zona. El acuerdo bilateral entre Perú y Chile para iniciar el desminado en la zona fronteriza fue reconocido por las autoridades tagneñas, pues es una demostración del fortalecimiento de los lazos de hermandad y cooperación entre ambos países. Yo creo que esto nos envía un gran mensaje en el cual que todos los problemas se arreglan de forma pacífica porque va a beneficiar a ambos pueblos en el tema cultural, educativo, en el tema empresarial, comercial y en todos los temas que involucren a estos dos pueblos hermanos. En los próximos días una delegación de la entidad humanitaria Norwegan People's Side encargada de retirar y destruir estos artefactos explosivos visitará el terreno identificado a fin de planificar y establecer el tiempo que demandarán dichas labores. Por su parte los ciudadanos chilenos coincidieron en señalar que Tangna y Arica son ciudades hermanas por lo que resulta positivo y urgente el desminado de la zona. Yo creo que es más seguridad para todos, tanto para nuestros hermanos haineños como para nosotros los ariqueños que vivan aquí también. Es un peligro también para cualquier persona, por lo menos si estamos con los peruanos, con los hermanos peruanos, así que que pase de esa manera yo creo que sí tendría que hacerlo. Perú y Chile han enviado una misión conjunta para establecer un primer contacto con la mencionada organización noruega y garantizar una coordinación fluida. La responsabilidad es exclusiva de Chile de retirar todas las minas que existen a lo largo de su frontera que datan de la década de los 70 cuando el país era gobernado por Pinochet. Bueno, ahora le comentamos que el procurador anticorrupción Julio Arbizú informó que en el comparado del mismo periodo del 2011, el primer trimestre de este año se incrementó entre un 30% y 40% el cobro de reparaciones civiles.